Pues sí, a ver, yo creo que de todo el mundo es sabido que es un partido especial, que no solo son tres puntos, sino que se juega mucho más. Yo ya también he estado un poquito a la… bueno, Alison sí que sabe más cómo va todo esto, pero Tembi y Jenny quizá no han vivido algo así antes. Y ya hemos estado un poquito hablándoles de lo que supone este partido. Pues nosotras con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas de que llegue el viernes, con muchas ganas de volver a ver al equipo al completo también. Y bueno, pues trabajando. Estas semanas también las jugadoras terminando de adaptarse, las que han venido de selección, al ritmo nuestro habitual. Y en principio, pues con muchas ganas y como dicen ellas, con ansia ya porque llegue el viernes. Bueno, sí que es verdad que con el cambio de entrenadora, pues es un equipo diferente al del torneo pasado, también con las incorporaciones que han tenido. Creo que han hecho al equipo bastante más rocoso, completo. Sí que es verdad que es un equipo ordenado, que ya no era el torneo pasado, pero creo que este año se están dando un poquito más prioridad a eso, a tener ese orden. Tienen en las bandas jugadoras bastante peligrosas. Bueno, pues yo ayer me llamaba Ira, ya las tuve conmigo y sé de lo que son capaces. Y bueno, pues su línea defensiva, que creo que también este torneo está un poquito más regular. Al final, nosotros tenemos que centrarnos un poquito en lo nuestro, estudiar al rival, es verdad. Intentar saber o adivinar qué van a proponer, pero creo que nos equivocaríamos si solo pensáramos en qué va a hacer el rival. Y creo que es mejor centrarnos en lo que podemos hacer nosotras, en dónde están esas debilidades para poder atacarlas y poder llevarnos los tres puntos. Pero sabiendo que tenemos que intentar ser nosotras mismas, llevar el peso del partido, como siempre hemos intentado. Y yo creo que ahí estará un poquito más de nuestra parte si conseguimos hacer todo eso. Bueno, hay jugadores que van a experimentar su primer clásico, pero que han jugado una final de un mundial. Entonces, si ponemos la balanza, pues creo que van a ser situaciones y un ambiente parecido, entre comillas. Entonces, bueno, creo que no les vaya a pesar, esa es la verdad. Igual que creo que hay jugadoras veteranas en nuestro equipo que en esos van a estar muy pendientes de ayudar a las que quizá no han vivido eso antes. Para que, bueno, pues no estén nerviosas, que se pongan a lo que se van a enfrentar. Pero si algo ha caracterizado, yo creo, en los últimos enfrentamientos desde que yo estoy aquí, es que el equipo ha tenido mucha confianza en el grupo. Daba igual quién jugara, que la verdad que todas apoyaban y estaban en una misma línea. Y eso creo que nos ha hecho estar ahora mismo donde estamos, líderes, y tener ese colchoncito de puntos para enfrentar ahora a estos equipos ya no solo rayadas, sino chivas que vienen después. Todas quieren jugar. Las once que jueguen van a estar contentísimas. Las que esperen en la banca quizá no lo estén tanto de inicio, pero creo, como he dicho antes un poquito, que si este grupo se ha caracterizado ha sido porque han ido o hemos ido todas en una misma línea. Y hay veces que les toca a unas iniciar, hay veces que les toca a otras. Yo siempre el once lo hago pensando en lo mejor para el equipo, para el escudo que llevamos. Y espero que acierte, o hay veces que acierto, otras veces que no, eso es así. Pero bueno, espero que podamos acertar. Pero bueno, al final hay jugadoras muy jovencitas, jugadoras muy veteranas, y yo creo que esa mezcla ahí hace que el equipo esté bastante bien nivelado. Bueno, presión la que nosotros nos queramos poner. Al final creo que el torneo es corto, pero a la vez largo. Nosotros, por suerte, hemos ido haciendo muy buenos partidos y creo que tenemos la ventaja de poder llegar a este partido sin tanta necesidad, pero evidentemente queriendo ganar desde el segundo uno. Para nosotras es un partido muy importante, no son solo tres puntos, es un partido que todas esperan, que tenemos marcado en el calendario. Pero bueno, pues sabiendo que después hay una liguilla y un torneo que no acaba con el primero que queda en el torneo como campeón. Y ese es nuestro objetivo, acabar el torneo de la mejor manera posible, intentando sumar el máximo número de puntos posibles. Y teniendo en cuenta que, bueno, pues nos podemos luego volver a encontrar en liguilla, como pasó el torneo pasado. Y sí que quizá ese partido en torneo regular no fue de los nuestros mejores, pero sí que creo que el partido, por ejemplo, de vuelta en semifinales, pues el equipo estuvo muy bien y tenemos que intentar tener ese nivel de concentración, ese nivel de confianza y de seguridad para poder sumar nuestros puntos. Yo, de la única vez que como entrenadora he estado viendo, o sea, entrenando ese partido en la cancha de rayadas, pues la verdad que nos sentimos muy, muy arropadas porque había muchos aficionados nuestros, esa es la realidad. Yo creo que las jugadoras se sienten muy cómodas cuando nuestros aficionados están cerca, ya sea el BBVA, el Azteca, el estadio que sea. Es verdad que la afición de Tigres es la mejor del país y yo creo que no hace falta casi ni decir que vayan porque creo que ya estarán todos comprando sus boletos porque creo que es un partido muy especial también para ellos, para nuestros aficionados, porque nosotros creo que damos ese punto más cuando ellos están cerca y yo creo que en un partido así, pues no es que los necesitemos, pero es que cuando están con nosotras, pues nos dan muchísima, muchísima, muchísima fuerza y ojalá puedan llenar el estadio, haya muy buen ambiente. Creo que en fútbol femenil, pues es algo que es muy bonito, ¿no? El ambiente que se vive en los partidos de femenil, es un ambiente muy sano, es un muy buen ambiente y ojalá pues podamos tener ahí a las dos aficiones unidas y sin problemas, pero yo creo que la nuestra de amarillo va a teñir todo el estadio. Yo creo que el equipo, pues ha pasado diferentes etapas durante este torneo. Gracias a Dios, después del regreso de la fecha FIFA, de volver a tener a todo el grupo junto después de tres semanas, de que lo tuvimos un poco separado por el tema de sus compromisos, las cosas han salido muy bien, llegamos en buen momento. Creo que dentro de los puntos favorables es que contamos con el plantel al 100%, todas están a buen nivel y bueno, ahora pues pedir ese discernimiento y esa serenidad para tomar buenas decisiones. Bueno, yo creo que como bien usted lo menciona, es un rival que pues tiene una solidez en cuanto a su jerarquía y demás por los 16 partidos, no por nada es el campeón en este momento y bueno, lo respetamos tal cual lo merece, como lo merecen obviamente todos los demás. Esperemos que sea un gran partido, como bien usted lo menciona, es un partido de una relevancia diferente para la ciudad, para el país y pues esperemos estar acorde a lo que esa necesidad necesita. Bueno, hemos venido en ese proceso de adaptación del inicio del torneo, yo llegué faltando prácticamente 10, 12 días para que el torneo iniciara, la adaptación a la liga, al grupo y demás y hemos venido sobre ese proceso de transformación, creo que ha sido muy positivo, el equipo está compuesto por muy buenas jugadoras, en algunos momentos pues hemos tenido que tomar decisiones, no hemos contado con todas y creo que lo que hemos intentado en la medida de lo posible es pues mantener esa línea, esa línea de ser el equipo que intente jugar bien en cualquier cancha, como lo dije el primer día, el equipo que intente ser protagonista, que mantenga una buena intensidad con y sin pelota y pues para este partido, ya lo mencionaba, tenemos un poquito un antes y un después, por este periodo de tres semanas más o menos, donde pudimos trabajar algunos aspectos, nos ganamos un poco de tiempo y volver a retomar con el grupo completo a partir de este lunes, que ya lo tuvimos al 100% y bueno, llega con mucha motivación de que la vida y evidentemente el fútbol nos dé esta posibilidad de jugar un partido tan importante y representar a este club también, así que esperemos, como ya lo mencioné, que el equipo llegue muy bien con todos estos factores para poder competir en un partido que evidentemente siempre es difícil. Tuvimos un empate en Pachuca, de visita, la pérdida contra el América, a la referencia de esos equipos y esos factores que usted menciona. Somos conscientes de que son rivales quizás con características un poco diferentes y pues que tuvimos que haber aprendido de las situaciones que nos pasaron en ambos partidos. El partido de Pachuca lo cerramos creo que muy bien, compitiendo, incluso casi, casi que podría decir que nos merecíamos traernos el triunfo, así se dieron las situaciones. El del América, la verdad es que fue un partido donde nos costó muchísimo, donde nos pasó factura a muchas cosas y dentro del análisis, trayéndolo ahora por las características del rival que tenemos el próximo viernes, pues intentamos tomar nota, por decirlo de alguna forma, necesitamos corregir a partir o basados en esos compromisos que usted menciona, la intensidad, el estar muy de lleno en el juego, el conocimiento del rival y sobre todo a dónde queremos llevar el partido. Ya lo menciono, es una gran bendición y una gran posibilidad el que la vida nos regale esta experiencia y nos corresponde hacer todo y como lo he mencionado acá, toda la energía del cuerpo técnico, del staff, de la institución está enfocada en poder tener el mejor partido posible. Bueno, yo creo que estamos siendo parte de esta era de transformación y de la realidad de lo que es el fútbol femenino en la región. Yo creo que desde que FIFA anuncia que el Mundial se hace con 32 elecciones, la última edición, solo se han visto pasos de crecimiento y uno de los pasos tan grandes que ha dado es, por ejemplo, la creación de esta liga. Parece que tiene mucho tiempo, pero en realidad es poco y el crecimiento que ha tenido es muy alto. Entonces, es un premio, creo que es parte de lo que la CONCACAF se ha comprometido, que lo ha anunciado hace mucho tiempo y pues el que se dé este anuncio, el que se pueda tener interacción entre clubes, ya no solamente entre selecciones, pues habla, nos responsabiliza también, ¿verdad? En este caso a los que estamos a cargo de equipos femeninos, de tener que estar ahí compitiendo. Y creo que lo que más me alegra de todo es que cada día, pues las distancias son menores. Usted lo acaba de mencionar, la muy buena Copa Oro que hizo la Selección de México, el poder competir a ese nivel y eso tiene que ser una motivación extra. El intentar estar ahí, pues metodología, filosofía de esta institución no es para menos. Y el que venga a un torneo internacional, el primero en la región, yo creo que es esa motivación, es intentar tener esa responsabilidad de estar ahí adentro e intentar competir también. Y bueno, esperaremos a ver más noticias, pero yo creo que para la región, si queremos seguir acercándonos al nivel que todos queremos, solamente este es el camino. Bueno, son equipos con muy buenas jugadoras ambos, Tigres y América, tienen algunas formas diferentes de enfocar su juego, creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? La calidad de Tigres cuando tiene la pelota, la variante a los espacios, como bien usted lo menciona, o bien por dentro, y pues tenemos que neutralizar o intentar neutralizar esa parte. No por nada tiene 16 partidos de no conocer la derrota, tenemos una tarea por delante que nos motiva, que nos lleva a trabajar todavía o intentar hacerlo más a fondo para poder contrarrestar todo esto. Son equipos que a mí, dentro de las similitudes, su intensidad, su seriedad, la madurez táctica que tienen ambos, me parece que es un punto importante. Y bueno, ya veremos si logramos, como ya lo mencionaba, el poder trabajar lo mejor posible, nos enfocamos en nuestro equipo, está claro, conocemos al rival, sus características, e intentamos fortalecer todo lo nuestro, y sobre todo el foco de nuestras jugadoras para intentar contrarrestarlo. Y yo creo que, en relación a la segunda pregunta, a ver, la emoción, y ya lo he mencionado un par de veces, el agradecimiento con la vida, con Dios, que me ha dado de vivir muy buenos partidos, este no es la excepción, no me gustaría llevarlo a una comparación, son sentimientos diferentes. Al día de hoy, estoy en el aquí, en el ahora, y toda mi energía y toda esta gratitud está enfocada primero en la institución, que me regala esta posibilidad, y pues, muy emocionada de tener la posibilidad, como lo digo una vez más, de vivir un clásico, casi como lo mencionaba su colega, casi el más importante a nivel nacional, de la región ni se diga. Lo he mencionado en varias ocasiones, desde el día uno que llegué, todas las personas me han mencionado el clásico, el clásico, profe, el clásico, y bueno, llegó esta semana, viene el partido, es el más importante porque es el próximo, y esperemos poder hacer un gran partido. Bueno, primero es que hay una característica del juego, y es que somos casa, que este equipo es sumamente dominante y ha tenido muy buenos resultados en el BBVA. Yo creo que tenemos que intentar ser dominantes del juego, imponer nuestro juego. Evidentemente, hay un rival de muy buenas características al frente. Veremos la dinámica del partido, pero siempre, siempre hemos intentado, pues, en todos los partidos, en todos los escenarios, salir a competir de la mejor forma, y en este caso, pues, no va a ser la excepción. Gracias. Bueno, yo creo que para cualquier entrenador o entrenadora es clave el poder de tener el 100% del plantel, en este caso, pues, no es la excepción. Las últimas jugadoras en integrarse fueron Rebeca y Pamela, este lunes. Además de lesiones, expulsiones, en el caso de Daniela, pues, contamos en este momento con todas las jugadoras, y eso es importantísimo. Además de toda la calidad que tiene cada una de ellas, pues, ha sido una semana, la verdad es que muy buena para trabajar. Ya le digo que la motivación está altísima y, por supuesto, que la experiencia de cada una de ellas, algunas vivirán su primer clásico o viviremos nuestro primer clásico, otras tienen una gran cantidad de este tipo de partidos. Yo creo que lo más importante es que la dinámica de todo el grupo esté enfocada en esto, que nos apoyemos en cuanto a información, en saber lo que, evidentemente, el equipo quiere. Y, por supuesto, que las jugadoras más experimentadas, pues, están poniendo todo en manifiesto dentro del grupo. Y, bueno, clásico en casa, siempre es una responsabilidad. Yo creo que estamos enfocados, como lo mencioné, en el aquí, en el ahora. Lo que pasó en el pasado, pues, es para números, para análisis, para retroalimentación y otros factores, pero nos tenemos que enfocar en intentar cambiar algunos elementos para poder intentar sacar la victoria. Bueno, yo creo que es uno de los equipos más competitivos, más completos, como usted lo menciona, no por nada, y vuelvo otra vez al dato, es el campeón y 16 partidos invicto. Pero también nosotros tenemos que enfocar en las fortalezas que tenemos como equipo. También considero que Rayaz tiene muy buenas jugadoras. Hemos intentado trabajar sobre esto. Va a ser un partido cerrado, sin duda alguna. Es un partido que tiene algunos condimentos diferentes, a nivel de contexto, todo lo que significa. Y, pues, esa es nuestra labor. Intentar hacer el análisis adecuado, intentar retroalimentar sobre el rival, así como que seguramente lo estarán haciendo ellos de nosotras para intentar contrarrestar y, precisamente, si encontramos, como usted lo menciona, ese punto débil, el poder, pues, aprovecharlo y, por ende, pues, intentar sacar los tres puntos. Bueno, yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, bueno, primero ha sido una semana de mucho trabajo, ha sido una semana de mucha planificación, de mucho orden y demás, pero estas noticias le suman o le abonan, pues, esos extras motivacionales. Sin embargo, creo que este club es tan ganador que lo toma como una responsabilidad. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Que lleguen estas noticias, pues, para nosotros es una gran alegría porque quiere decir que el entorno, que este deporte está creciendo, que estamos dando pasos importantes, que estamos confirmando que las mujeres podemos ser profesionales en fútbol y que tengamos las mismas condiciones, no de recursos y no de dinero, sino de que los entes más importantes, como FIFA, porque quizás no lo ha anunciado, pero está listo el proyecto del Mundial de Clubes Femenino, que es una confirmación, como lo digo, para la región, para nosotras, para dar incluso un golpe en la mesa como deportistas o como encargadas de un deporte o como parte de un deporte, de que podemos estar a la altura de donde estamos prácticamente la élite. Así que, yo creo que esta institución recibe eso con los brazos abiertos. Es una institución que ha apostado por el fútbol femenino, sin duda alguna, en muchas áreas, en condiciones, en la calidad de jugadoras, en inversión. A ver, y yo creo que estas noticias para el fútbol femenino, lo vuelvo a decir, no solamente para México, sino para toda la región, para todos los países de CONCACAF, pues, nos abonan ese extra, pero también me confirma que es el camino. O sea, no pensaría que fuera de otra forma, porque es lo que se ha ganado el fútbol femenino mundial, y lo podemos ver a través de los números en el último mundial que se realizó el año anterior, en cuanto a visibilidad, en cuanto a cobertura televisiva, en cuanto a patrocinios, en cuanto a premios. Así que, si algo identifica al fútbol femenino en este momento a nivel mundial, es el crecimiento, es la transformación, es que está llegando al lugar donde hace mucho tiempo tenía que estar, para confirmar que las mujeres podemos también estar en lugares donde no los hemos habituado. Así que, si podría resumir de una u otra forma, es que la motivación para este club, de recibir todas esas noticias, es enorme, pero también es algo que esperábamos ya que sucediera. Como lo mencioné, desde el día uno, desde el día uno hemos tenido referencia de la importancia de este partido. Es un partido sumamente importante a nivel nacional, pero para la ciudad también, para dos instituciones, y sobre todo, en este caso, para dos instituciones muy ganadoras en el fútbol femenino. Así que, yo creo que el resultado va a ser también muy dependiente de cómo se dé. Yo creo que el desenvolvimiento, esperemos que sea un gran partido de fútbol, va a marcar mucho, por supuesto, que va a marcar, porque es un partido sumamente importante, eso está muy claro, son tres puntos, que tal vez se puedan ganar en otros partidos así, tal cual, pero no es lo mismo, por la rivalidad que existe, y bueno, por todo lo que ya mencioné. Veremos, esperemos que sea un partido, pues, digno de lo que está viviendo en este momento el fútbol mexicano, la liga y todo lo demás, con dos grandes equipos. Ya le digo que toda la experiencia y toda la energía la estamos enfocando a poder salir, a ser dignas del partido tal cual, como lo merece la institución, y bueno, dirá también, sabemos evidentemente la importancia de la afición, de lo que significa el partido para la afición, pero también sabemos lo que, y aquí quiero hacer un hincapié, lo que significa la afición para el partido también, ¿verdad? Entonces, aprovechar que nos acompañen, que es una parte importantísima, como lo han sido en todos los partidos en casa, cada partido que tenemos en nuestra casa se acercan más a aficionados, y en este caso, pues, no va a ser la excepción que necesitamos de ellos, evidentemente, el día viernes. Pues... ¡Gracias! Gracias.